Porque son muy chuecos, muy mentirosos, he estado yo viendo eso, dice yo no estoy a favor de la reforma porque quieren desaparecer al INE, pues no es cierto, es el INE con un consejo igual, nada más que en vez de 11, 7, para que no haya tanto aparato y que en vez de ser impuestos por los partidos en arreglos cupulares, que los elige el pueblo, que es el soberano, que es el que manda, que eso es, no desaparece. Tampoco el tribunal, además que también a los abogados del tribunal, que los elige el pueblo, porque si no son los partidos, dos para ti, dos para ti, dos para ti, uno para mí, así era, ahí están, actuando a favor de quien los impuso. Entonces, ¿por qué no? Es la gente la que los elige.